2003 ¿Estás listo para esto? Jesús me salvó a mí y a ti Esto es VIP Una vez más Representando a Jesucristo Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Hasta stop it, open your heart, don't lock it De nuevo VIP junto al imparable Jesucristo, Lady Reyes, nuestro amigo fiel Quien batalla tras batalla me ayuda a vencer No vengo a entretener, mi llamado es específico Ayudar al que se pierde y levantar al paralítico Sin escuchar al crítico, pues de que hay hambre De buscar la presencia del que derramó su sangre Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Queremos alcanzar a toda la juventud Y demostrarles que no hay nada como Jesús Él te ama y dio su vida para salvarte Bendición y vida eterna quieren regalarte Yo lo hice dos veces, da un paso enfrente Sospeo recuerda que sepa valiente Si tú vas por mal camino por favor detente Dios quiere restaurarte completamente Desde tus emociones y situaciones Enfermedades y condiciones Si tú en las manos te dio la pones Será un placer para Jesús convertirle en bendiciones Mis oraciones van dirigidas Exclusivamente a restaurar las vidas Que viven sin esperanza No te corras la chanza Dios se llama hoy así que avanza Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Todavía esto no se acaba Aún queda letra Inspiración del cielo que a tu corazón penetra Y si tú eres de los que a Dios reta Hoy te reto Porque Jesús merece respeto Y si te quedas quieto Y dominas tu orgullo Hoy Satanás tiene que devolverte lo que es tuyo Porque así Dios lo quiso Hoy se le acabó el guiso Y en el nombre de Jesús yo lo piso Porque Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Es la vela y la P, vidas impartiendo que Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti, quisiera darte vida eterna y hacerte feliz